Si estás buscando un celular muy asequible, con buena relación calidad-precio y que puedas conseguir en Aliexpress con envío desde México, este video es para ti, ya que hoy te traigo el top 6 de mejores gangas muy potentes y baratas que puedes comprar en Aliexpress a un precio muy bajo, pero con envío nacional para ahorrarte periodos largos de espera y trámites aduanales. Así que si te interesa, empecemos. Cubot Max 5 Empezamos con el Cubot Max 5, un celular que puede que no sea tan conocido, pero que ofrece bastante por su precio. Bien equipado con un procesador MediaTek Dimensity 8200, que no es el más popular, pero sí muy potente, y que es más que suficiente para las tareas básicas y por supuesto para gaming. Además este se acompaña de 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento. Este teléfono también destaca por su pantalla grande de 6.95 pulgadas a 144 Hz, ideal para ver contenido multimedia y por supuesto para jugar. Además su batería de 5000 mAh y la carga rápida de 33W garantiza un día completo de uso sin problemas. Esta es una opción sólida si lo que buscas es un teléfono grande y barato para jugar. Su precio en Aliexpress es bastante bueno para lo que ofrece, pues ronda aproximadamente los 4000 pesos o unos 200 dólares con envío desde México. Poco X6 El siguiente en la lista es el Poco X6, uno de los favoritos para quienes buscan rendimiento, optimización y compatibilidad con juegos y emuladores, por supuesto a un precio asequible. Este modelo viene con el Snapdragon 7S Gen 2 con 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento. El Poco X6 destaca por su rendimiento fluido, que es perfecto para juegos en gráficos medios altos y por supuesto es muy bueno para la multitarea. Además su tecnología de pantalla es muy superior a la del Cubot Max 5, con un panel AMOLED a 120 Hz, la batería de 5100 mAh y la carga rápida de 67W tampoco te van a decepcionar. En general este es un teléfono muy completo y equilibrado a un precio muy accesible, pues ahora mismo en Aliexpress cuesta unos 235 dólares o unos 4500 pesos con envío directo desde México. Poco F6 Subimos un poco de nivel con el Poco F6, que mantiene la gran tradición de la serie Poco que es ofrecer potencia a buen precio. Este modelo viene con el Snapdragon 8S Gen 3 que sufre de algo de sobrecalentamiento, pero aún y con esta pérdida de performance que genera el calor, sigue siendo más que capaz para juegos exigentes y multitareas pesadas. Tiene 8 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento. El Poco F6 es ideal para gamers y usuarios avanzados que buscan un buen rendimiento sólido sin gastar una fortuna. Su pantalla OLED a 120 Hz garantiza una experiencia rápida y sin lag. Su batería de 5000 mAh junto a una potente carga rápida de hasta 90W te da un plus enorme si es que sales mucho o estás siempre en movimiento. Su precio también es bastante bueno, costando unos 6200 pesos o 325 dólares, por supuesto con envío desde México. Ahora vamos con el Poco F6 Pro, que lleva todo lo bueno del F6 al siguiente nivel. Y es que este teléfono es perfecto si quieres algo más cercano a la gama alta, pero sin pagar demasiado. Pues este equipa el Snapdragon 8 Gen 2, que es un monstruo del rendimiento, con una buena potencia pero con buena eficiencia energética. Y con un calentamiento moderado, incorpora 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento. El Poco F6 Pro es para los que quieren potencia y juegos en alta calidad o cualquier tarea intensiva que le pongas. Además su gran diseño y su pantalla moleda a 120 Hz hacen que la experiencia visual sea de las más top. El precio de este también es muy atractivo, costando unos 8600 pesos o 450 dólares, por supuesto con envío desde bodegas en México. OnePlus 6 III Entramos en territorio premium a un precio de gama media con el OnePlus 6 III. Este teléfono es perfecto si buscas un buen rendimiento de gama alta sin precios exorbitantes. Viene con el Snapdragon 8 Gen 2, que es capaz de manejar cualquier cosa que le lances. Tiene 12 GB en RAM y 256 GB de almacenamiento. Este modelo destaca por su pantalla moleda a 120 Hz, que ofrece una buena fluidez y responsividad. La batería de 5500 mAh con una carga monstruosa de 100 watts es otro de sus puntos fuertes, pues es capaz de cargar el teléfono por completo en cuestión de minutos. El precio de este es ridículo y que ya casi ni te lo crees, pues está alrededor de los 7700 pesos o unos 400 dólares nuevecito enviado desde México. OnePlus 12R Un verdadero flagship killer. Su potencia, combinada con una pantalla moleda a 120 Hz, hace que cualquier tarea sea bastante fluida. Desde juegos hasta contenido multimedia. Además, su almacenamiento UFS 4.0 es el más rápido de la actualidad. Y su batería de 5500 mAh con una monstruosa carga rápida de hasta 100 watts es simplemente impresionante. Además, sus materiales son muy premium y tiene excelentes cámaras. Este puede verse por unos 10.300 pesos o 540 dólares en AliExpress con envío desde México, sellado, completamente nuevo y de caja. Y bien, ahí tienes, los mejores celulares calidad-precio que puedes encontrar en AliExpress con envío desde México. Cada uno de estos modelos ofrece algo especial para diferentes tipos de usuarios, desde lo más básico hasta lo último en tecnología sin gastar de más. En fin, pero dime, ¿estás de acuerdo con las opciones de esta lista o crees que hay mejores opciones en el mercado? Si es así, ponlo ahí abajo en los comentarios. Sin más, se despide tu amigo YoGadgets, un abrazo y hasta la próxima.